Produce felicidad, pero cuando el gol es de Falcao, tiene del ídolo una mayor emoción, un mayor sentimiento. Señoras y señores, mañana estaremos con ustedes desde las 8 y 45 de la mañana en el debut de Ecuador. El equipo de Gustavo Alfaro frente al dueño de casa Qatar en el arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022.